Para este trabajo vamos a utilizar un bote de cristal bien limpio y lo vamos a pintar con pintura chalqui o pintura a la tiza de American Deco Art en color susur. Para crear un poco de textura vamos a aplicar la pintura con una pequeña esponja. De esta misma forma pintaremos también el tapón del bote. Para el efecto mármol vamos a utilizar pintura acrílica de American Deco Art en color Ticket, en color chocolate amargo y en color cacao. También vamos a utilizar el Glacier Medium de American Deco Art y un pincel como este que veis en la imagen que tenga las cerdas largas. Este pincel también se le llama liner. Ponemos sobre un plato un par de gotitas de cada uno de los colores que hemos elegido para hacerle el efecto del mármol. Y también ponemos unas 4 o 5 gotas del Glacier Medium para ir diluyendo cada color. Con la pintura diluida en el Glacier Medium vamos a pintar unas líneas en zig zag. Y con la esponja las vamos a difuminar. Ahora haremos lo mismo con el color Ticket. Y ahora con el color chocolate amargo vamos a dibujar una línea pero que no sea muy recta. Tiene que tener altibajos y ser como discontinua. Y vamos pintando pequeños venas, parecido a las venas, alrededor de la línea central. De esta forma vamos imitando las vetas del mármol. Si veis que el color queda muy intenso pues le dais unos pequeños toques y vais difuminando. Y de esta forma vamos a decorar todo el bote. Ya sabéis la técnica. Primero mancháis, difumináis, volvéis a manchar con otro color para dar un tono diferente. Y después las líneas para arriba, para abajo, para un lado, para otro. De forma aleatoria para así imitar al mármol. Os debe ir quedando algo así, parecido. Y ya cuando tengamos pintadas las vetas a nuestro gusto, más cargadas o menos cargadas, dejamos secar la pintura. Para decoupage voy a utilizar esta servilleta con flores de almendro que me parece súper bonita. Y vamos a recortarla humedeciendo un pincel y mojando y rompiendo para que quede el corte menos uniforme. Voy a cortar media servilleta porque es lo que voy a utilizar. Y vamos a recortar los ramos de flores por separado. Y por supuesto quitamos las capas blancas de detrás. Nos quedamos solamente con la capa decorada. ¡Suscríbete al canal! Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American DecoArt. Colocamos la servilleta encima del bote y vamos aplicando el pegamento por encima. Así, de esta forma, vamos a decorar toda la parte central del bote. Con el mismo pegamento que hemos utilizado para el decoupage vamos a pegar la servilleta en la tapa del bote. Pegamos primero la parte de arriba y cuando esté bien seca vamos a ir pegando los laterales poco a poco. Una vez que haya secado el decoupage vamos a eliminar todo el papel sobrante con una lima de uñas. Ya se ha secado el decoupage y la pintura como veis ha quedado súper bonito. Y ahora para dar un brillo cerámico vamos a aplicar el barniz triple thick de DecoArt. Este barniz es súper brillante y va a dar un efecto precioso al mármol. Vamos a aplicar dos capas para que quede mucho más brillante. También aplicamos el mismo barniz a la tapa. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dame un like y suscríbete. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete!